Por la verdur me la paso ruleteando Un clamato preparado nos llevamos Y una freia pa' que vaya combinando Por Snapchat ya nos vamos reportando Es domingo y hay que empezar el relajo Las hielderas, los botellas están enfriando Y los plebes ya se miran llegando Al acabe a las carreras de albaño El alcantar en la bocina sonando Ya ganamos y nos vamos festejando Rumbo al cargo a esos motores retumbando Es sin hambre y hay que entrarle a los tacos Los parianes con los trompos despachando Envistado y el WhatsApp ya está sonando Una morra tengo rato calentando Me lanzo por ella pa' pasar un rato En el bar son con champaña estoy brindando Y un tequila Aliciense de cabra estoy reposado Para que no se me baje lo entonado Rumbo al hotel que tengo reservado Pa' que pasen las cositas en privado Ya bien listo con las pilas he cargado Ya bien listo con las pilas he cargado Allí en la pasada me están esperando En los compadres la guitarra están tocando Todo el mundo bien alegres y enfiestados Así es la vida Dijo el coronel Esta rola siempre vamos a poner Pa' que vean que aquí se la pasan bien Ruleteando por las calles de Saúl Ruleteando por las calles de Saúl